La ciudad de Esperanza Cuando recorro estos caminos rurales cercanos a la ciudad de Esperanza, acuden a mí imágenes y pensamientos de la época antigua de esta región, cuando en 1856 vinieron los primeros colonos originarios de Italia, Suiza, Alemania y otros países. Luego de un viaje de unos 80 días llegaban a Esperanza. Desde Santa Fe cruzaban el río Salado por un lugar llamado Puente Miura. La ciudad de Esperanza Un estrecho camino los llevaba al interior, hacia el oeste, lugares rodeados de algarrobos, chañares y aromos, montes llenos de misterios, aborígenes y animales. ¡Gracias! 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 A cada uno se les suministraba una porción de tierra, un rancho con dos cuartos, dos caballos y diez vacunos. Además, semillas de algodón, tabaco, trigo, maíz, papa y maní. También harina. Quedan en pie de aquella época algunas casas, como la de Juan Grenón, construida en 1860. Se conservan en el Parque de la Agricultura algunas de las herramientas de labranza utilizadas. Cuentan que había muchos animales. Entre las aves eran abundantes los ventebeos, teros y caranchos. Habían confundido a Linambú con la perdiz europea. Por eso le quedó este nombre vulgar. Al ver estas casas abandonadas, es imposible no pensar que alguna vez estuvieron llenas de vida. chicos jugando y padres trabajando. La fe lo llevó a construir estas capillas. En algunos libros están las cartas que estos colonos enviaban a sus familiares explicando lo fértil de esta tierra, la alegría de vivir aquí e invitándolos a que vengan a estas regiones. Gracias a estos pioneros hoy podemos ver a estos campos cubiertos de sembrados de hermosos trigales, amarillos, girasoles y buenos caminos. Cface, también con un marco, med chantclose en el ritmo de la borja. Gracias.